¡Suscríbete al canal! Entra en Torghast otra vez. A ver si no vamos a poder hacer hoy. Entra en Torghast para salvar a tirandes o susurrabientos. No pierdas la esperanza. Sígueme al interior de Torghast. Hay que darse prisa. ¿Tu primero? Yo te sigo. Esto es el foco de la noche. Me dan ganas de meterle dos guantazos. Perdón. Mi ADN horda symphony. Vale. Hacia delante. Espero que me deje entrar porque es que me acabo de hacer Torghast. Espero que esto sea una buena historia y no tenga que tener conmigo. Con mi entrada que he hecho hace unos minutitos porque si no nos vamos a quedar aquí atorados. Tanta oscuridad y angustia. No debemos retrasar. Vale. Perfecto. Porque si no viví estropeado. Hasta mañana no podría hacerlo. Aquí hay un muerto. Esto... Vale. Hay unos cuantos. Esto empieza a dar más rollo. Más monstruos muertos. Tirande estará cerca. Ayuda. Tirande a derrotar. ¿Qué pasa a Tirande por ahí? ¿Por qué es esto? Bueno. Bueno. Ahí fue. Venga. Bueno. Venga ya. Venga ya. Como todas. Bueno. Y yo creía que la... Que la de la Horda estaba loca. Esto está peor. Que la... La versión... La versión de Ventolmen está buena, ¿no? La Horda 3 mona loca de... De la reina esta es pena... La reina en pena y alguien te tiene nada de esto. ¿Qué es? Hay que abrirse paso hasta ella. Más? Vamos. ... ¿Qué está apareciendo? No, por qué estás ahí parado. Pues... Quitándote del... ¿Mmm? ¿Pero qué es esto? No entiendo. perdón hola vale céntrate vamos a morir como perros en serio qué ha pasado atorado vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? Gracias. ¿Qué? 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 ¿Crees que alguien de la horda nos ayudará? Debería acabar con su vida aquí mismo. ¿No ves? No te lo dije. No, no, buena idea. Comparto tus dudas. Oye. ¿Qué? 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 Qué cristal. ¿Qué? 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 Y he sido yo, no tú. ¿Se acuerda? La oscuridad. La oscuridad y angustia. No pierdas la... ¿No? ¿Ven? Esa no la tiene jurada. Nivel de cabrero nivel 3. Bueno. Uf. Sigue cabreado. Si ataco, me manda a asesinar. Yuhu. Claro que sí. ¿Cómo se puede sobrevivir aquí? No debemos retrasarnos. Asomando la cabeza. Pasantes a las armas de la granada... A Isera, Denberg. Por fin me voy a ir aquí. No abandonaré a mi madre. Pero por ahora... Debemos ayudar a estas almas a hallar la paz. Ven. Vayámonos de aquí. ¿Entonces esta hija de tirante? ¿Qué lío? El familiar también lo habéis montado. ¿Esta planta? La nueva incorporación. Oye. No ver cuánto duras. No ver cuánto duras. Jeje. Qué majos. Bueno. Pues parece que... Usa la piedra para la puerta de Oribos, bla, bla. El caso. Que vuelva. Nada. ¿Sabía esa frase que dice? No saldréis nunca de las fauces. No, no. Esperad. Que vienen otra vez por mí. No, 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 no. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Pues esa frase de... No saldréis nunca de las fauces. No sé qué le he inventado. En serio. Nada. Me voy en mi Ferrari. ¿Qué? Para echar una sestecita ahí adentro. Tiene que ser la leche, eh. A ver. Por aquí. Joder. Me gusta también el carrito. Jajaja. Ahí te a gustito. Tiene que ir. Todos tenemos una tarea. Vale. Mucho se ha hecho ya. Y hará falta más. Vale. Hay que ir. Eso debe ser una de las secundarias que tenía por aquí. Hay que ir a Ardenville. Creo que se pronuncia así. No lo tengo muy claro. Pero creo que sí. Nada. Mecunita. Claro que sí. El día salvaje. Aquí. Vámonos. Vale. 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 Me recuerda un poco a un agujero de gusano, eh. ¡Fácila! 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 Vale.. Creo que es abajo Ah, pues no, pero aquí. Ah, pues no, pero aquí. Aquí hallarán paz y descanso. Algunas incluso elegirán formas nuevas y cuidarán de las arboledas. Y será no he podido traer a Tirande. Aún vaga por las fauces, impulsada por el poder de la guerrera nocturna y una ira implacable. Que no sufra tu corazón, joven. Habrá alguien que pueda ayudarnos a salvar a Tirande susurrabientos. Mi letargo ha terminado. Tengo que elegir una de las dos y las dos son mejores que la voy a ir luego, así que 16. 17. Disfraz de celador de las lunas. No sé qué cogerme. ¿Esto qué es? Un torso. Un torso. Ah, vale. Los dos son lo mismo. Vale, vale. Pero este es una especie de... Esta es una cosa... Me ha dado un poco igual. Me ha quedado un estilo. Diferencia física, a ver. Los dos dan interés, que no me lo valen nada. Claro que sí. Y diferencia es crítico, celeridad o... ¿Qué se me ha ido? Maestría y versatilidad. Pues yo voto por el crítico. ¿No? Uy, nada de ser. Nada, me quedo con esto. A ver, termos está hecha. Vínculo firme. Desbloquear segundo anexo de almas de tu curia. ¿Esto qué es? Parece que no has muerto. Una cabeza. Todavía. Una máscara. Creo que es esto. A ver, usa la piedra de muerte para viajar al otro lado. ¿Qué piedra de muerte? Pero... Ya estoy en el otro lado. Usa esa piedra de muerte para venir a verme al otro lado. No sea, ni edica. ¡Vamos! ¿Oye? Pero... ¿Cómo se atreve una careta ahí para adelante? ¿Qué piedra del otro lado? ¿Pero qué me dices? Oh, vale. La leche. Hola, ¿qué tal? Oh, me añoraba. Tengo que contestar ahora. Investiga los estanques apacibles en busca de vainas de Loa desaparecidos. Vainas son los tíos que meten los espíritus. Y loa son la raza Creo que la raza son como este tío Como una especie de dioses así raros Muy raritos El otro lado, pero esto dónde está, tío Si no tienes ni mapa propio Pero qué es esto Pero por qué no me puedo mover ¿Qué ha dicho? Regresa a la desmueble, pero cómo voy a detrasar si no me puedo mover Y otra situación Vale No te preocupes Nunca estaré lejos Ahora me das miedo ¿No tenemos mapa propio? ¿Qué suena será esa? A ver, esto es Ardenberg, vale Estamos en esta isla Oda Aquí no hemos pisado, me parece El otro lado ¿No hay? ¿No te buscáis? Aquí Me coge, besotan en sitios raros A coger nuestro carro Vamos a seguir al ciervo Si nos da tiempo Seguro que sabe salir de aquí Esto sigue el de los cuernos Que se tiene pinta Saber de cómo se sale Va bien Ahora lista Buena chica A ver A ver Hay que vivir Hacia que Tiene una barca De acoger al vuelo Estas es verdad Un vuelo Te ayudaré en lo que pueda Todo está en equilibrio A ver Necesito un objetivo Primero Una mariposa Qué mono Una pequeña Moe, una pequeña Gatito, no piso el teclado A ver, contenedor No, me interesa esto ¿Qué es? Por ahí, alguna parte de por ahí Dicho rojo No, otro bicho rojo Muchos bichos rojos Vale Si no es necesario combatir Pasando ¿Qué? ¿No me salió tú? ¡Lol! ¡Lol! ¡No es difícil, no es difícil! ¿Cómo se pasa? Bueno, vamos a ver Es por aquí Venga ya Venga ya Me cinta el caro de esto Va a matarlo ya ¿Estáis de adorno? No tengo un objetivo Necesito un objetivo primero Me queda más que ir encorriendo ¿Qué necesito en la chica? Bueno, bueno ¿Vienes a hacer un trato? No, ¿qué? Ahora Mantos descansa tranquilo Fue una auténtica pena lo que le pasó en Fildrack A ver Especiado Vale Mata y luego ¿Qué harán de? Eso lo hago yo No se lo hago yo que llevo muchos turnos de noche a la espalda A ver Hasta que se volvieron en su contra Cuesta encontrar buenos seguidores hoy en día No tengo un objetivo Anda, me hace bien Necesito un objetivo primero No tengo un objetivo Necesito un objetivo Vale Vale Tiene un proyecto deạc Ev brucio Sí Me hace que se pierda Tienen que ключ Tiene que ir Tienen que ir Tiene que ir La semilla silvestre de Dambala no está, solo hay una cáscara, tenemos que encontrar a Hagar. La semilla silvestre de Dambala no está, solo hay una cáscara, pero no está. ¿Hagar también ha desaparecido? No, 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 esto no pinta nada bien. ¿Qué te trae hasta el viejo y solitario Bonsandí? Bonsandí. Máscara del dios de la muerte. Vale. Una con la que uno no se puede meter. Con esas las bromas las mínimas. ¿Eh? A ver. ¿Aquí? ¿Qué? 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 Qué maravilla. A ver. Una máscara de la muerte. Esa máscara te queda genial, colega Me recuerda a mí ¿En serio? Ah, vale, tira Hay que... Rastros seguidos Ah Eh, no se parece sospechoso Ahí va... Eh, esto debe ser, espérate Sí Va hacia aquí Va hacia el lindo gatito Ah No me interesa la ropa de flora extraña ¿Quién dejó esta huella? Tenía mucha prisa Sí ¿Listo? Ah, piel Para mí La desaparición de los loas me da mala espina Bueno, vamos a bajar el Ferrari Buah, hay que caminar más largo Las huellas llevan a aquella arboleda de ahí ¿A qué esperas, colega? Esa es la marca de Muezala No, 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 no No me digas que el jefe es el responsable ¿Tienen jefe? ¿Tienen jefe? Nos vemos Terrotta a... Sumosacidad Terrakazodu Madre mía A ocho soldados de Muezala Vale, que mate gente Ese viejo lo asé está pasando Venga, lárgate Oye Que todavía te tiro una alcantarilla, eh Esto no me gusta Me cae mal No, con demasiada chulería andando No, no, no Eso nada No muestra humildad A hacer puñetas ¿Ves? 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 Esto también, vale Vale, perfecto Bueno, ya Tenemos tregua Y digo yo ¿Qué piensan aquí los... Los troles estos Estandallari ¿Quién los ha llamado? Y su expansión era la anterior ¿Cómo se han colado aquí? Bien Necesito un objetivo Se te han pasado No puedo ir a farmear Desde que ha empezado la expansión Ni una montura, eh Bueno, sí El carro es el que pillé aquí Pero ya está, nada más que esa Me tiene súper liada Lo de la... La reputación de la curia Porque para avanzar las quests De la campaña Hay que tener la curia alta Cuesta la de Dios Bueno, ahí te quedas Espera tu turno Uy Esto... Que bien Que bien Claro que sí Los pequeños se mueren es cuando mata al gordo, así que matando al Hazard, y a ti que tengo que hacerte, partiste la cara oye, Hazard, el cazador de Agnes, espero que se los hablas. Mueza la adrenalas, semillas, pa' resucitar a Hakkar y llenarlo de mojo oscuro. No puede ser claro, tiene que ser oscuro, este me va a liar de galletas, tú verás, este se va a liar de galletas contra mí, vale, hacia aquí. Necesito un objetivo. ¿A esta qué le pasa? Vale. Este está pidiendo el grito que lo maten. ¿Ves el poder que les doy a mis seguidores? Monsamdi, traicionaste a Muezala. Ahora somos enemigos. ¿Qué quiere de la muerte? ¿Nuestro es no trabajar para ti? Vale, ¿no puede matar a sus trabajadores? No sé, algo seriante, pero no debe hacerse eso. Ya, ¡eh, no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Deberás con esas prisas? No se apunta. No se apunta. No hay hambre. Supongo que eso todo pertenece a la curia de Adlenby. Y cada una de las curias tendrá su propia aliada de quest. Pasear. Dispansión. ¿Dónde ha salido? No tengo un objetivo. Nada, ¿qué le pasaste? El infame de Muezala protege a sus loas mientras se alimentan de las semillas y se fortalecen. Otro día, otra situación. Yo necesitaremos la ayuda de la reina del invierno para enfrentarnos a Muezala. Todo vuelo por aquí. Después de todo lo que hice por Buonsandí, de ascenderlo de sacerdote a Loa, de darle el poder de la muerte, ¿ahora lo usa contra mí? No es nada sin mí. Y cuando haya acabado, nada volverá a ser. El rencor es malo. Un da dolor de cabeza. Y te hace crear paranoias mentales. Hay cuatro curiosos, o sea que hay cuatro historias en total. Se la han currado, ¿eh? Hay una expansión grande, grande, grande. Yo no sé una de la mejor escurrias. Creo que la mejor es la de... No sé, por la skill que decía que tenía. La del maldrasus. Porque tiene muchísimo DPS y cosas así. Lo que pasa es que estéticamente... No me gusta ni pesca. Y si tengo que aguantarme un montón de personas que no me gusta, bueno... Qué tortura. Por eso me pedí la cura de Anderbeer. Más bonita, tiene los colores mucho más solos. Luego está el zorrito espiritual, que es una pasada. Vale, estamos aquí. Ha dicho algo de una audiencia con la reina, ¿no? Ahora estoy aquí. Vale, vamos a dejar guarderías aquí. Son muchas, pero las voy dejando adentro. Los invasores no son el único peligro del bosque. Ah, está ponida mala. ¡Hola, reina del hielo! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Eh? Bonito árbol. Me gusta la decoración. Estás peloteando un poco, ¿eh? ¿Qué significa esta intrusión? Ah, mírame, miren. Se me pegó con pura lapa. Sabemos tomar decisiones difíciles. ¡Vamos, majestad! ¡Vengo en paz! Tenemos que trabajar en equipo si queremos vencer a Muezala. Las peleas de los Loa no son asunto mío. No metas a Ardenwell en tus patéticas riñas. No, 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 te equivocas. El jefe está sacando a los Loa de su sueño y... ¿Ahora vas a la reina del invierno con tus problemas? Menudo Loa de la muerte, Bonsandí. Haciendo trato en vez de tomar lo que es tuyo. ¿Qué? Tu tiempo acabó, tu poder también. Y ahora Muezala vendrá por lo que es suyo. Habla y el bosque escuchará. La foresta observa. Llebra caceres salvajes esta eterna noche. ¿Qué? Reúne a las arboledas cercanas. Y busca a Lady Valla Lunar en Tirnanok. Este es mejor. Tenía otra pieza, me parece. Esta. Este es mejor. Me apuesto que el verano. Ahora te la he hecho Vale, habla con Bonsandy Que es este que es aquí Me parece que tendré que saldar cuenta Con el jefe De una vez por todas Muezala es poderoso y mezquino Como el que más Pero no te preocupes Por Bonsandy Este viejo loo Aún tiene ases en la manga Pero y si vienes a verme A el otro lado Cuando acabes de ayudar A la reina del invierno Solo por si acaso Vale, pide Tropas de la Cuenca Brillo Cascada Tropas de Tirna Y de la Cuenca Invernal Pues toca viajar Me bajas Aquí está muy alto Se ha convocado la cacería Y he acudido Y ya que estamos aquí Podemos hacer un bichelito A la mesa de tratados Espérate ¿Has visto aquí algo? ¿Has visto aquí algo? De acuerdo Tienes mi atención Defende Bastión Completando misiones diarias Del mundo Apuntando, bla, bla Más morres de la aguja de ascensión Y estar en el... Vale, que si quieres esto Pues tienes que entrar a... Sigue, sigue Eso lo haré más tarde La cojo y ya la dejo ahí pendiente Después de la grabación Me tiro un ratito haciendo las distancias Estas cuezas azules Son las que te dan los puntos de la oscuria Si quieres subir reputación Hay que hacer la azule Por eso se cuesta tantísimo Esta es misión del mundo de Bastión ¿Ves? Estas son diarias Y esto es lo que sube Los puntos de esta cosa de aquí Que es la curia Para subir renombre Hay que hacer esas cuezas azules Y las cuezas azules son diarias No vale con ir Uy, que nos caemos Directamente por el mundo Dando de vuelta como pollos sin cabeza No, hay que hacerse las cuezas azules De la forma rápida de hacerse De subir las puntas de curia Por eso me está costando hacer los vídeos Porque Hay que hacerlo todos los días Subir las curias y Y la cueza de historia se me echa encima Y no me da tiempo a subir la reputación Así que A partir de ahora los vídeos va a costar subirlos Vale, este es el objeto para ver eso Ah, he visto algo por ahí Sí, este de aquí ¿Esto qué es? Un botín Ceradores de la boleta No, pero está de recursos Esto no me gusta hacerla Bueno, ¿Dónde está la mesa? Que nunca la encuentro ¿Dónde está la mesa? ¿Forja de vínculos? No, esto es abajo ¿Esto? Mesa de mando Esa es la que quiero ver Sí, aquí está Sí, aquí está Sí, aquí está Me lo va a matar, me lo mata, me lo mata Y se cura Como la gente no lo cure, la llevo clara Oh, por Dios, me lo mata Qué tocho No, me lo va a matar Ahí se fue Iba a matar a Hillel, claro que sí Adiós Hillel Madre mía Me está pegando al arquero Qué mala leche Oh, mi arquero Pero también yo no voy a pasarla No, no tengo que pinta Vamos No, no voy a pasarla por poquito Pues ahí se fue Qué bonita ni queráis así Va, esa sí Bueno Unos pantalones por ahí Esto quitaron es Ciento cuarenta y ocho Ah, es lo mejor que lo mismo Esta vez Sí, hombre Cuatro horas para cinco botas de animal espectuoso Si se lo consigo yo en un rato A esto me mola más Esto me gusta Me mola muchísimo Esto me encantaría, pero seguro que es un dolor Venga Venga, que tiene Es que tienen dos Mira la fecha de vida que tienen, tío No 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con esto? Un poco de esa A ver, eso No va a poder con ellos Son 7500 de vida Tienen poco ataque, pero es que tienen muchísima vida Bueno, intentando Tengo cuatro horas Y la verdad es que si me tocara ese casco sería la leche Bueno Vale, estamos El punto de vuelo Habla sin rodeos Es que tiene buena pinta, estoy mirando a mí, madre mía Qué buena pinta tiene eso Entran tres con nadie sale Parece típico mal chiste Pero es que me mejora 20% Madre mía Tienes un equipazo que no veas Me van a partir la cabeza Pero quiero ese equipo Lo vemos ¿Qué hacéis aquí todos escondidos? Vamos a subir algo malo y espantoso ahí abajo Por ahí Tres matriarcas Gorms luchan por dominar la colmena No podemos dejar que ninguna acabe siendo reina Mátalas a todas Tres matriarcas Gorms luchan por dominar la colmena Como si fuera fácil Arrasador Esto va a doler Esto va a doler mucho Bueno, por lo menos el amarillo no pega Ah, mira, ahí hay una Aquí los ha matado ya Bueno Ah, mira el cuero Oh Contenente planet Esa que los ha matado Tres matos Tres matos Pues esto no ha contado Entendentes Pero no No cuentan ¿Por qué? Ah, no, es esto Entonces me he sido el mundo que tampoco Pero A ver Ah, sí Vale Me falta Carnet y Melian Esto Ahora voy a esperar que salga Espera ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo atacar a ese objetivo! ¡Va, atacamos la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Vale Hay que mejorar el equipo Creo que me sirve algo Vale, pues hay que volar Algunas de las puntitas de arriba Saludos, visitante Coenca Invernal Pues nada Esto ha sido un lapsus ahí Es que he visto que daba equipo y se me ha abierto ahí Se me caía la babilla y todo Oh, por Dios, equipo Es que tengo un equipo malísimo Algo poquísimo de peso todavía He visto que la mundial es el equipo, bueno A la jugular, a la jugular Bueno, ¿esto qué es? Bellota, pero esto es... Nada, eso es Anima Está bien, pero... Lo otro era de aquí Pues eso sí Si es para hacerlo A ver Pues vamos a ver cuántos llevamos tiempo No Para el siguiente capítulo ¡Gracias!